... Atenderán por tierra y por aire. El equipo médico de la base del SAMU en el barrio de San Gabriel... ...será el mismo que suba a este helicóptero. Es el nuevo servicio de emergencias que pone en marcha la Consellería de Gobernación... ...y que durante casi cuatro meses ha estado inoperativo. Ahora el Consejo costeará sus gastos, pero no los demás personal. La congelación obliga a reestructurarse. Y esto es simplemente por mejorar la optimización de los recursos... ...es decir, solo acudirán al helicóptero cuando se necesiten... ...y mientras tanto tendrán la base terrestre en funcionamiento... ...como están funcionando en la actualidad. Por su parte, la Diputación de Alicante reforzará el servicio con otro helicóptero... ...durante los meses de mayor afluencia de turistas. Vamos a reforzar este servicio con un helicóptero medicalizado... ...que junto con este, pues entendemos que hará frente a ese aumento... ...que prácticamente triplica la población de nuestra provincia. Reducir duplicidades solo es una de las muchas formas... ...con las que el Consejo ajustará gastos con tal de alcanzar... ...el ahorro exigido por el Gobierno central. El mejor control de las asistencias a inmigrantes es otra... ...con la que se calcula que la Comunidad Valenciana... ...gastará unos 100 millones de euros menos. Trasponer de algún modo la legislación... ...para conseguir que todos tengamos la misma asistencia... ...en cualquier punto de la Unión Europea. Para Rosado esta medida y otras como el copago farmacéutico... ...o la cartera de servicios común... ...son imprescindibles para mantener el sistema público sanitario. El 8 de mayo se conocerá el nombre del nuevo rector... ...de la Universidad de Alicante... ...Manuel Palomar o Antonio Marcilla... ...que ya se presentó hace cuatro años contra Jiménez Raneda. Ambos coinciden en que la medida del Gobierno... ...de subir las tasas de las universidades hasta un 66% es un error. Tácticamente no se puede llevar a cabo desde ese punto de vista... ...y estratégicamente para los estudiantes de los próximos años... ...no va a ser ni adecuado ni bueno. El Gobierno no ha analizado suficientemente bien... ...las repercusiones de esa política. Desde mi punto de vista tendría que haber sacado... ...un plan de incremento de becas por lo menos... ...paralelo a ese aumento de tasas. Y esa es precisamente una de las propuestas de Marcilla. Pretende ahorrar 300.000 euros... ...recortando en altos cargos e invirtiéndolo en becas. Todo lo que podamos hacer nosotros por corregir esa situación... ...por paliar esa situación lo vamos a hacer. Su oponente cree que las nuevas tasas privarán... ...a la educación superior de muchos talentos potenciales. Es una universidad pública de calidad. Yo creo que en estos momentos y con las reformas educativas... ...que tenemos un poco pendientes... ...pues estamos un poco con la defensa, con firmeza... ...del acceso en igualdad de oportunidades... ...para la educación superior. No es la única propuesta de los candidatos. Mientras Manuel Palomar cambiaría el modo de gestión... ...el equipo de gobierno defina las políticas horizontales... ...y luego la gestión sea ejecutada en vertical... ...por cada uno de los servicios. Marcilla daría más capacidad de decisión... ...a los alumnos en la elaboración de los presupuestos. Que permita un periodo de exposición pública... ...hacerlo con la antelación suficiente... ...para que pueda ser analizado por todos los colectivos universitarios... ...puedan hacer propuestas. A estos comicios no puede presentarse el actual rector... ...al haber cumplido ya la única reelección... ...que permite la legislación del centro educativo. El Día de San Jordi es para muchos... ...sólo una excusa para comprar horas de lectura... ...viajes a través del papel a las historias más divertidas... ...las más románticas o dramáticas. El número de títulos editados en 2011... ...descendió más de un 2%... ...y el de ejemplares impresos en un 25... ...su nivel más bajo de los últimos 10 años. Así lo indica el informe anual del INE... ...se reducen las tiradas... ...signo de que se lee menos. Aún así el 60% de la población mayor de 14 años... ...afirma leer libros... ...en gustos, hay para todo. El premio Primavera por ejemplo... ...que es nuestro premio... ...pues es uno de los más demandados... ...el Premio Planeta de las Navidades pasadas... ...Ruiz Zafón, Matilde Asensi... ...sobre todo lo que más buscan... ...son últimas novedades... ...y bueno, también mucho cuento... ...literatura infantil y juvenil... ...pero sobre todo lo que más es últimas novedades. Sea cual sea el género... ...todos comparten el amor a la lectura... ...y a los autores más vendidos. Me gusta mucho leer y suelo leer de misterio. Yo me acabo de comprar el último de Carlos Ruiz Zafón... ...y estoy leyendo un libro de Julia Navarro... ...el de Dime quién soy, que me gusta mucho una novela... ...vamos, yo me entretengo mucho con la novela... ...es lo que más me distrae y me relaja. Novela negra, de cualquiera. Solo como nos gusta, sí. Dona León nos gusta mucho... ...Camalieri también... ...vamos todos por este tipo... ...algunas veces históricas. Pues últimamente he leído La madre Teresa de Calcuta... ...que es lo que último que he leído... ...estoy terminándolo, no lo he terminado todavía... ...y después, pues lo sé, pues he leído Franco... ...he leído Lenin, he leído Hitler... ...todo eso me gusta mucho, sí. Es lo que más me gusta, las biografías... ...y después, los libros de cocina me encantan. Y aunque por San Jordi los de papel... ...ganan a los libros digitales... ...estos cada día tienen más seguidores... ...representan casi el 18% de los títulos... ...registrados en España. Gracias a sus manos y a sus gestos... ...la comunicación llega a todos los públicos... ...son José Emilio y Raquel... ...y desde ahora podrán encontrarlos... ...en la parte inferior de sus pantallas... ...en todos los boletines informativos. El principal cumple 165 años... ...y su director... ...horas y horas de práctica... ...se ha llevado a estar preparados... ...para afrontar este trabajo... ...y es que la comunicación a través de la televisión... ...es todo un reto para un intérprete como ellos. Que tenemos que... ...que dar la información... ...como si fuésemos el periodista... ...y no tener un vocabulario muy coloquial. Porque no todas las personas... ...que tienen una discapacidad auditiva... ...son capaces de tener los labios... ...e incluso las personas que trabajan en la televisión... ...que hablan muy rápido... ...es muy difícil entenderlo. Información TV incorpora el lenguaje de signos... ...a su programación... ...y lo hace con el apartado de noticias... ...porque es esta sin duda... ...una parte clave para el gran público... ...y como no, también para los sordos. Que la comunicación llegue a las personas... ...que en realidad hay veces que la necesitan... ...más que otras personas... ...ahora sobre todo en el tema de la economía... ...los recortes sin ayudas... ...todo eso les afecta a ellos casi... ...más que a los demás. Cada día a partir de las 11 de la mañana... ...llegarán con los boletines horarios... ...ahora más que nunca la actualidad cercana... ...es también la que más se entiende. El Elche estuvo muy cerca de sacar algo positivo... ...de un estadio en el que el Depor... ...sólo ha dejado de ganar dos partidos esta temporada. El veterano Valerón abrió muy pronto el marcador... ...para los locales en el minuto 4... ...pero en el 12 Ángel empataba... ...al aprovechar una serie de rechaces... ...en el área pequeña. El electrónico ya no se movería hasta el descanso... ...pero en la segunda mitad... ...llegó el intercambio de tiros. Primero Bruno aprovecha un error... ...de la zaga frangiverde para marcar un buen gol. Solo dos minutos después... ...Ángel marcaba su segundo tanto... ...en un error inexplicable de Aranzubía. De nuevo Bruno Gama haría el tercero... ...para los locales un golazo... ...en el que quizás Juan Carlos... ...pudo haber hecho algo más. En el minuto 77... ...Edu Albácar volvía a empatar... ...con otro gran tanto marca de la casa. Pero cuando el partido caminaba... ...hacia el reparto de puntos... ...al Depor aún le quedaba una última bala... ...el gol de Coloto... ...que deja al Elche a cuatro puntos... ...de la zona de playoff... ...en la que se afianza el Hércules... ...tras su victoria ante el Celta... ...que queda descabalgado... ...de la segunda plaza. Michel hizo lo que tenía que hacer... ...y marcó en una jugada... ...en la que los rivales esperaban... ...que lanzar el balón fuera... ...para atender a un compañero... ...que estaba en el suelo. Mi queja... ...es que había dos jugadores nuestros... ...al lado de la pelota... ...y los dos se han quedado parados... ...diciéndoles al jugador... ...que la tire fuera... ...y eso no puede ser. ¿Picarón de ejemplo? Picarón de... ...bueno, de lo que a veces somos... ...de lo que un equipo que está arriba... ...no puede cometer ese error... ...pero es nuestro error. Creo que ha sido un... ...muy, muy, muy buen partido de fútbol... ...con dos muy buenos equipos... ...y bueno, un... ...un premio merecido... ...para nuestros jugadores, ¿no? Por su parte el Alcoyano dejó abierto... ...un halo de esperanza para la salvación... ...aunque los resultados de los rivales... ...no acompañaron. Al menos los de Luis César San Pedro... ...hicieron bien su trabajo... ...y vencieron en Huelva. Rojas abrió el marcador... ...empató Javi Álamo... ...pero Gato y Paco Esteban... ...conseguirían devolver la ilusión... ...a los sufridos aficionados alcoyanistas... ...que en las últimas semanas... ...veían como su equipo se hundía en zona de descenso.